Así es, ha pedido aquí a los vecinos, ¿verdad? Vine hace unos cuantos días para un trabajo de entrega de silla y mesa en una institución, una escuela. Y ahí se acercó una señora y me dijo la intención que tienen ellos de construir una capilla aquí en el barrio. Y me he comprometido hace 15 días aproximadamente. Y hoy, gracias a Dios, ya pude llegar hasta aquí, ya pude cumplir con ella. Y también aprovecho para escuchar otro tipo de reclamos que tienen en el barrio, porque es importante conocer la realidad de cada barrio, de cada sector, para que uno pueda ir mejorando también y tratar de ir ayudando en lo que uno pueda, ¿verdad? En este caso específico, ¿en qué ha contribuido el señor diputado? Aquí le hice entrega de 30 chapas para la iglesia, para la capilla, ¿verdad? Que ellos están construyendo y ya tienen hierro, tienen arena, tienen piedra. Y le faltaba la chapa, entonces yo me comprometí con eso y hoy ya llegamos para poder ayudar a esta gente. ¿Y la iglesia se ha construido acá cerca del pozo, tengo entendido? Cerca del pozo. Tienen ya permisos, porque a veces la gente quiere permisos, ya ha visto que ellos tienen permisos de construcción, de la municipalidad. Entonces, lo único que tienen que hacer es continuar con su trabajo y Dios mediante en pocos días vamos a tener una capilla acá para venir a rezar un voto. Ahora, diputado, lo importante también es la gente que así solicita ayudar a las autoridades de que su comisión esté bien conformada y que sea reconocida, ¿verdad? Eso es la base de todo. Cuando uno tiene comisión reconocida, eso ayuda muchísimo, ¿verdad? Eso ya queda a cargo de los vecinos, ¿verdad? Yo me lo comienzo como método en gestionar apoyo, gestionar ayuda, pero es necesario que tenga comisión formada para que uno pueda ayudar, ¿verdad? Eso es lo importante. Y de ser reconocido por la municipalidad y la gobernación. Así mismo, eso es muy importante. Posteriormente, ya se encamina todo más fácil. Así es más fácil y también yo puedo recibir mucho más ayuda y no solo de mi parte, sino que otras autoridades también. ¿Tema, agua, cómo está en este sector, diputado? Aquí ya tienen un pozo, prácticamente que tienen mil y poco, 1200 litros por hora, o sea que prácticamente no abastece, muy poco es prácticamente la cantidad al caudal de agua que tiene ese pozo. ¿Y cuál sería la solución? Y ahora se hizo varios pozos aquí alrededor y se tiene que ver si por ahí se puede hacer una comisión y trabajar juntos o tratar de ver otro pozo para ellos, esa es la única solución, no hay otro.